Bueno, estamos con Gastón de Horta, un joven jugador de básquetbol de la ciudad de Durazno. Bienvenido, Gastón, a Durazno Digital. Bueno, primero que nada, buenas tardes y gracias por la invitación. En primer lugar, contanos cómo fueron tus primeros comienzos en el básquetbol. Yo empecé en el básquetbol acá en Durazno, hace 3, 4 años en la escuelita de básquet, con Andrés Aguirre y Federico Morón. Esto viene de familia, me refiero a la práctica de este deporte. No, no, yo fui el primero en la familia, fui el único que jugué al básquetbol. ¿Siempre supiste que era este tu deporte preferido? No, yo cuando estaba en la escuela, jugaba al fútbol y me di cuenta que era malísimo. Y bueno, me dediqué al básquet, me dijeron, ¿por qué no jugás al básquet, que sos alto? Y ahí empezó todo. Tenemos conocimiento de que actualmente integrás la Escuela Municipal de Básquetbol de aquí de Durazno. Contanos un poco de tu integración en la misma. Sí, así es, como te dije, yo empecé hace 3, 4 años y desde ahí siempre he integrado la Escuela Municipal de Básquetbol en los distintos torneos que se han jugado. Bueno, la buena noticia para vos no paran de llegar. Me refiero a tu integración en la delegación uruguaya que participaron en este mes en los Juegos Olímpicos de la Juventud en la Disciplina de Básquetbol en la modalidad 3x3 a desarrollarse en China. ¿Cómo vivís todo esto vos y tu familia? Contanos cómo fue recibir ese primer contacto que tuviste con la Federación de Básquetbol. Y a mí me llamaron aproximadamente hace un mes por ahí y me llamaron, yo estaba en casa, me llamaron a mi celular y me preguntaron si era yo, tal, le dije que sí y me dijeron primero que estaba preseleccionado para la selección y que era una lista larga. Yo y tal, y me pidieron un par de datos ahí. Yo a lo primero, tipo, pensaba que era joda pero igual le di los datos. Y tal, y le conté a mamá y mamá medio como que me retó porque le había dado los datos a una desconocida. Pero está, con el pasar del tiempo ya se aclararon todo y se fue concretando todo el viaje este. Sin lugar a dudas, esto te dejará una gran experiencia no solo de integrar dicha delegación que por supuesto es muy importante, sino también en viajar a otros países y conocer otra cultura, otro tipo de vivir el día a día. Sí, así es. Ya primero integrar la selección uruguaya ya es algo que he soñado siempre y es creo que el sueño de todo deportista. Y ir a China, que queda del otro lado del mundo, digo, es algo que otra cultura totalmente diferente y bueno, vamos a tratar de aprender lo máximo posible. ¿A esto lo sentís como tu sueño a nivel deportivo? Sí, así es. Yo siempre lo soñé. Digo, creo que fue, es siempre el sueño de todo deportista, es representar a tu país, cantar el himno y más, digo, en los Juegos Olímpicos. Y bueno, por suerte se me cumplió. ¿Qué otras aspiraciones tenés en este ámbito? Y yo el año que viene me voy a ir a estudiar a Montevideo y pienso seguir jugando en algún club ahí y tratar de seguir siempre con el básquet. ¿Cuál sería, por ejemplo, esa segunda meta a cumplir? Creo que mi segunda meta sería concretar un trabajo en la selección mayor uruguaya de 5x5. Y bueno, voy a hacer lo posible para estar ahí. Ahora decime en síntesis, ¿qué es el básquetbol para vos además de ser un deporte? Creo que el básquetbol para mí ya después de tanto tiempo jugando ya se ha convertido en parte de mi vida. Es más un estilo de vida que un simple deporte. Digo, yo hace todo el tiempo lo estoy jugando, trato de ir todos los días solo igual. Y bueno, ya es parte de mi vida. Y ahora antes de finalizar esta entrevista me gustaría que le dirás algún mensaje para aquellos niños y jóvenes que practican este deporte o otros y sueñan con llegar a más. Denominemos a esto como el sueño del pibe. Y yo les diría que le metan siempre, que traten de entrenar el máximo posible, que siempre se esfuercen, que por más que ellos vayan a la práctica y piensen que no les va a servir de nada, que siempre entrenen, que seguramente se enojen con sus entrenadores porque lo van a hacer o correr mucho o hacer demasiados ejercicios, pero que al pasar del tiempo se van a dar cuenta que es por su bien y que todo sirve para mejorar. Contanos, ¿cuándo partan rumbo a China y cuál es la delegación y en qué evento participan? Salimos para China el domingo, este domingo a las 17.50 creo, y somos 22 deportistas, 14 mujeres y 8 varones. Vamos en hockey, básquet 3x3, vela, natación, tenis de mesa, garrocha y vole y playa. ¿Cómo se nomina el evento allá? Son Juegos Olímpicos Juveniles. Bueno, muchas gracias y que tengas muchos éxitos. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias.